Soy Joan Francesc Pérez, candidato de la Izquierda Plural. Los Verdes siempre hemos defendido la utilización de las lenguas maternas en la educación. Así, favorecemos el éxito escolar de nuestros jóvenes. Y eso incluye la oficialidad en la enseñanza, la protección y el fomento del tamasiz. Vota la Izquierda Plural. Vota Izquierda Unida. Los Verdes.